Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Cassini Cassiolo Hoy voy a enseñaros paso a paso como debéis o podéis cambiar el agua de vuestros acuaterarios Yo como no tengo estanque pues no puedo mostrar como se hace en un estanque Pero tengo un acuaterario que si, vale Entonces vamos a ir por pasos, paso a paso Yo os voy a ir enseñando como se tendría que hacer, vale Como lo hago yo y si ya queréis hacerlo como yo lo hacéis Y si no pues cada uno a su manera, vale Yo simplemente quiero hacer un video así especial Este va a ser muy especial ya que solo lo voy a tener una vez en mi canal Quizás dos, pero dentro de muchísimo tiempo, dentro de muchísimo tiempo, vale Y vamos a ir paso a paso chicos Y os voy a mostrar como lo hago yo Si queréis hacerlo igual, bien Si no, cada uno a su manera y como lo creáis Nada, os espero en los comentarios Y vamos a ver este video Lo primero que hay que hacer es sacar todos los enchufes de los accesorios, vale Eso es muy importante Paso 1, sacar todos los enchufes Cuando tengamos ya sacado todos los enchufes y todo eso Sacamos lo que son los accesorios del agua, vale Para tener facilidad para sacar a las tortugas luego del agua y a los peces, vale Porque si no sacamos las cosas primero Nos va a resultar más complicado sacar a las tortugas y a los peces del agua, vale Así que sacamos, como podemos ver, los accesorios del acuateraleo Paso 2 Bueno, en el paso 3 sacamos a las tortugas, vale Ya que hemos sacado todos los accesorios del agua, las metemos en un cubo a las dos tortugas, vale Depende de cuantas tengáis, si tenéis 3, 4, 5, 6, todas En un cubo Paso 3 Vale, en el paso 4 sacamos a los peces, vale Los peces son un poquito más difícil de atrapar Aunque bueno, al final los atraparán, no hay problema Pues atraparlos con una malla, vale Como esa, que se puede comprar en cualquier tienda de animales O en una de los chinos Y si no, con la mano, aunque no es muy recomendable Pero bueno, se puede hacer también con las manos Pero sin dañarnos, eh Sin apretarlos, vale Porque si no, pues se puede Los podéis matar Pero es más recomendable hacerlo con una malla, vale Con una bolsita de esta, de malla floja De plástico Y nada, pues, este fue el paso 4 En el paso 5 transportamos lo que es el acuaterario lleno de agua Vale, con mucho cuidado hasta el baño O hasta el sitio en el que lo vas a limpiar, vale Desbloqueamos lo que son las ruedas Yo tengo el amario con las ruedas Lo que hagas Y lo transportamos al baño O a cualquier otro sitio Ahora que ya lo hemos transportado en el baño O donde vosotros lo vais a limpiar Vamos a sacar lo que es Bueno, yo voy a sacar lo que es el algodón, vale Que meto cada vez que le cambio el agua Es una, tiene una bolsa de plástico, vale Te lo venden, no es muy caro Te dura bastante, dura bastante Depende de cuando cambies el agua a tu acuaterario El mío dura, pues, de un mes Hasta un mes a un mes y medio, depende Vale, lo metemos en una bolsa de basura para luego tirarlo Luego metemos otro, vale De cuando hemos sacado el agua, limpiado el acuaterario y todo eso Y todo lo demás Ahora sacamos las esponjas Las estrujamos, vale Para que salga el agua Y las dejamos en un sitio Para luego poder limpiarlas Vale, las esponjas no se tiran Ya que esas me han venido con el acuaterario Cuando me las he comprado, vale Me las dieron ahí Ya estaban en el acuaterario Como, bueno El filtro no El filtro me lo tuve que comprar No me acuerdo muy bien cuanto me valió Pero bueno Eso da igual ahora Bueno, y ahora sacamos Sacamos todo, vale El filtro y todo lo demás El tubo, como podéis ver Aquí sacamos el tubo Y luego pasamos a sacar el filtro Que está con unas dentosas Vale, no sé si se llaman así Antes de sacar el filtro Lo que tenemos que hacer Yo lo que hago es Unir el tubo Que lleva el filtro ya Con el que filtra, no Con el que expulsa el agua Le unimos otro tubo de plástico Que se puede encontrar en la ferretería O donde vosotros Tengáis más cerca la tienda Vale Que sepáis que venda Tubos De plástico así Lo unimos con el otro Le sacamos todo el agua Bueno, todo el agua no En este caso le sacaríamos solamente Un poquito menos de la mitad Porque luego tenemos que levantar Lo que es el acuaterario Esa parte no la grabo Porque es una cosa de dos personas Y no hay otra persona Que me pueda grabar Entonces sacamos todo el agua Lo que podamos con el filtro O con la bomba de agua Si no tenéis filtro para que filtre el agua afuera Pues os compráis una bomba de agua Muy pequeñita Como esa por ejemplo Como el filtro ese Que es un filtro Pero también es una bomba de agua Ya sacáis así Esperamos a que salga todo el agua Hasta menos de la mitad Luego yo en mi caso Le tengo que levantar el acuaterario Para que salga todo el agua Pero yo le saco todo el agua Ya que el agua lo limpio cada mucho tiempo Y esperamos Ya hemos dejado el agua por la mitad Más o menos Para poder aprovechar el agua Y limpiar un poco la rampa Por la que se suben las tortugas La rampa esta que veis aquí en pantalla Que la estamos limpiando así Con un cepillo de ingredientes Que no se utiliza obviamente Que ya no se utiliza Seguro que tenéis por casa Algún cepillo Lo limpiamos un poquito Lo que es la rampa Luego ya la limpiamos con agua limpia Porque esta es agua sucia Y no se limpia bien No se limpia del todo Luego ya lo limpiamos más con agua limpia Para que quede todo bonito Ya que entre las piedras Hay muchas bacterias Y mucha suciedad Que hay que quitarla lo máximo posible Porque todas nunca la vais a poder quitar Las piedras Que atraen mucho a las bacterias Y a la suciedad Y se quedan frustradas Ahora después de sacar todo el agua Del agua trario Lo limpiamos bien Lo volvemos a transportar En el mismo sitio Desde cuando tenía agua Y aquí Pues lo transportamos Ya sin agua Y sin nada ¿Vale? Para prepararlo Para poder limpiarlo bien Del todo Del todo ¿Vale? Ahora podemos coger un trapo El cepillo de dientes Y un pincel ¿Vale? Para limpiarlo bien Por las esquinas Por donde menos se puede llegar Con el cepillo Probamos con los tres ¿No? Lo limpiamos todo Como podéis ver Tenemos aquí un cubo de agua Que no está lleno Solo un poquito Así para limpiar Lo limpiamos bien 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 Quitamos todas las sustancias Las bacterias Limpiamos la rampa De nuevo Pero con agua limpia Ahora ¿Vale? Pasamos el trapo Por los cristales Por las esquinas ¿Vale? Que quede bien limpio Y sin ninguna bacteria Alguna bacteria Tendrá que quedar Y queda Obviamente ¿Vale? Porque no es tan bueno Quitar todas las bacterias ¿Vale? No es bueno Y nada Pues también Por donde se sitúa El filtro También tenemos que limpiar Por ahí Bien El cristal Y donde está el suelo Bueno chicos Y para limpiar así Un poquito Lo que son los cristales ¿Vale? Lo que es el acuaterario El cristal ¿Vale? Por las partes de plástico No vale No vale Con el papel periódico Tengo un truco Que como podéis ver En el vídeo Es coger Papel periódico Que ya no Utilicéis ¿Vale? Lo cogeis Y le dais por el cristal Simplemente por el cristal ¿Vale? No hace falta que le deis Por las partes de plástico Y por donde está La plataforma La rampa ¿No? Porque no se va a quitar La suciedad Eso solo para los cristales Funciona muy bien Quita muy bien Lo que son las marcas De dedos Las marcas De las gotas De agua ¿Vale? Quita todo 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 Y lo deja bien Reluciente Lo vais a ver ahora Después Cuando ya se termine Cuando ya terminemos De limpiar Lo que es el cristal Del acuaterario Y le podéis dar Tanto por fuera ¿Vale? Como por dentro Porque las marcas De lo que son Las gotas Y los dedos Después de limpiar El acuaterario Están tanto por fuera Como por dentro Obviamente Así que Nada Como podéis ver Le pasamos Ahora le pasamos Por fuera Un poquito Y lo dejamos Todo sin gotas ¿Vale? Nada Ese papel periódico Que no sea Que ya no se pueda Utilizar Ni leer Ni nada Y es un buen truco Si queréis utilizarlo Vale Como vosotros queráis A mi me funciona Muy muy bien Bueno Ahora puede que Después de pasar Lo que es Por los cristales El papel De periódico Puede que haya quedado Un poquito de suciedad ¿No? Restos del papel ¿No? Podemos coger La aspiradora Y pasarla un poquito Así por todo El acuaterario Y recoger Lo que son Los cachos Que se nos han caído Y las demás Porquerías ¿Vale? Puedes hacerlo Pero ya cuando esté seco Para que no se estropee La aspiradora ¿Vale? Cuando esté seco Lo que es El acuaterario ¿No? Podéis pasar la Aspiradora Pero que esté seco Porque si no Se estropea la Aspiradora Y Pasamos también Por donde está el filtro Y filtramos todo Después de todo Podéis ver como ha quedado Que la verdad Que ha quedado Bastante limpio ¿Vale? Que daba de alguna marca Porque tampoco Lo podemos hacer perfectamente Pero Ha quedado bastante bien ¿Vale? Le volvemos a poner Lo que son Las ruedas Bloqueadas Y todo En el mismo sitio Bueno chicos Después de De haber limpiado El acuaterario Lo dejamos En el mismo sitio Como ya hemos dicho Nos vamos de nuevo Al baño ¿Vale? O al sitio donde Hayáis dejado Los accesorios Yo los he dejado En la bañera Para poder limpiarlos Después Las esponjas De los restos De algodón Que tienen ¿No? Por filtrar el agua Luego Las limpiamos Las esponjas Siempre Sin jabón Sin gel De ducha Ni nada ¿Vale? Simplemente así Como lo estáis viendo En el video Le pasamos un poquito El agua Para que suelte La suciedad Que tiene por dentro Si tienen ¿Vale? Lo limpiamos Durante Unos segundos Y ya está Le quitamos Lo que es Al algodón Que tienen así Por fuera Como hicimos antes Lo metemos Debajo del agua Y hacemos esto ¿Vale? Le sacamos todo el agua Lo dejamos bien limpio En una parte Y ahora cogemos Lo que es Eh... Del filtro Bueno También se puede llamar Bomba de agua ¿Vale? Se parece mucho A una bomba de agua La desmontamos Así Por fuera Lo que se pueda Y La limpiamos ¿Vale? Y sacamos todo Todo Y la limpiamos Por dentro Bien Para que no funcione Bien Bien and Vamos a ver Vamos a ver ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Ahora colocamos lo que es la piedra, ¿vale? La colocamos en el sitio donde estaba, en el centro. Ahora cogemos lo que es la caja de algodón, bueno, en este caso se llama Perlón, que es una marca bastante mala, también tengo que decirlo, de algodón, ¿vale? Porque se deshace todo. Yo tengo un truco para esto, que es la primera vez que lo pongo en marcha, es que escoge unas medias, como podéis ver, la verdad que resulta bastante gracioso, pero bueno, seguro que algunos os estaréis viendo ahora mismo, pero bueno. Escoge unas medias y meter lo que es el algodón en ellas, para que no se suelte por el agua y no suce el agua, ¿vale? Yo creo que es una buena idea, que es la primera vez que pongo esta ahí en práctica, pues a ver cómo irá. Yo creo que bien, porque no se sale por las medias, ¿no? Le metemos dos cajas de algodón en lo que es la media, ¿vale? La media hay que sea limpia también, que no sea usada, ¿vale? Que en este caso, la que tengo yo allí, que es nueva, no la acabo de comprar, pero que es nueva. La tenía nueva, me la han dado nueva, ¿vale? Y le podía meter todo el algodón. Le metemos, ahora le estamos metiendo la primera caja, ¿no? Ahora después le vamos a meter la segunda caja. Bueno, ahora después de colocar lo que son las... lo que es el algodón, ¿vale? Vamos a poner las esponjas, las que nos vienen directamente cuando nos compramos el acotarario. Las metemos detrás de lo que es el algodón, ¿vale? Donde metimos el algodón. Colocamos también los accesorios que nos faltan, en este caso es que me falta el termómetro, ¿vale? Que lo pongo tanto en invierno como en verano, porque quiero controlar bien la temperatura del agua, porque eso es muy importante. Bueno, ahora que tenemos ya todo puesto en su sitio, menos las mascotas, vamos a meter el agua, ¿vale? Que yo le meto cerca de 45 litros, más o menos por ahí le meto. Le meto 5 o 6 botellas que veis ahora, que son de 6 litros, si no recuerdo mal. Creo que eran de 6 litros, sí, son de 6 litros. Le meto como 5 o 6 de esas y ya está casi al límite, ¿vale? Ya se pasa lo que es la plataforma, donde se posan ellas para tomar la luz que les doy yo. ¿Vale? 5 o 6 de esas le meto y listo. Cuando ya hayamos puesto el agua en el aguatrario, vamos a poner lo que es la rampa, bueno, la plataforma esa que va arriba, ¿vale? Donde se posan las tortugas, vamos a ponerla bien, colocarla bien, para que no se suba hacia arriba por culpa del algodón, ¿vale? Como se infla con el agua. Y ahora vamos a meter lo que es la tortuga, bueno, las tortugas en este caso, las tortugas y después los peces que los vamos a meter con la mano, ¿vale? Pero rápidamente, para no hacerles daño ni nada por el estilo, ¿vale? Los cogemos con la mano si podemos, si no, cogemos lo que es la maña esa. Pero bueno, nosotros podemos con la mano, los soltamos rápidamente, porque no es bueno tenerlos mucho en la mano, ya que son pequeños y son delicados. Bueno, pues al final ya hemos terminado, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de la semana que viene, que voy a hacer dos vídeos. Uno de la tortuga caimán que os estoy deseando de hacer, que es una de mis especies preferidas. Y al final de lo que es el fin de semana, la semana que viene, voy a hacer un vídeo de cómo las tortugas pueden comer también insectos y otros animales vivos, pero más pequeños que ellas, como peces, insectos y cosas así, ¿vale? También pueden comer cosas vivas, no como si es siempre carne muerta y cosas así, ¿no? Pues nada, nos vemos en la semana que viene, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!